Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Charlie Peña, director general de Noticias Gran Formato Latinoamérica. Quería mandar un cordial saludo a toda la audiencia de nuestro noticiero en América Latina y el resto del mundo, y también anunciarles que estaremos presentes en Orlando, Florida, en la feria de exposición Graphics of the America, que tendrá lugar en el Orange County Convention Center del 21 al 23 de febrero. Pase por allí estaremos en el boot número 1043 para que podamos compartir nuestra información con ustedes y puedan expandir más sus negocios en América Latina y el mundo. ¡Los esperamos!